En cualquier ámbito sanitario los cuidados son fundamentales, pero en hospitales como el padre Jofre de Valencia, de atención a pacientes crónicos y de larga estancia, los cuidados adquieren especial protagonismo. Cada año este centro organiza unas jornadas de bioética que en esta ocasión han abordado el arte de cuidar. Una jornada que en principio es formativa e informativa para todos los profesionales, porque estamos en un ámbito de trabajo donde la ética es importante. Hoy vamos a hablar del arte de cuidar a los pacientes, que es uno de nuestros principios bioéticos más importantes. Y hay que empezar por entender el cuidar y el curar como acciones complementarias. Entrenamos al personal en funciones que tienen que ver con la curación, pero nos olvidamos de funciones que tienen que ver con el cuidado. Con tres destrezas importantes a desarrollar. Una destreza que es la de atender, es decir, los profesionales tienen que especializarse en la atención, es decir, estar vigilantes, estar despiertos, estar atentos. En segundo lugar, el profesional del cuidado tiene que ser un profesional que conozca las técnicas de comunicación, que conozca las destrezas comunicativas, pero no solo porque hable bien o porque maneje bien la palabra y que se comunique bien con los pacientes, sino porque tiene que saber escucharles. Y luego, en tercer lugar, lo que yo llamo la responsabilidad, es decir, el buen cuidador no es aquel que deja todo en manos de Dios, o en manos de los aparatos, o en manos de la técnica, sino aquel que cumple los protocolos, rellena bien los protocolos, está atento, está vigilante y, además, tiene competencias para rendir cuentas y para ser y ejercer la responsabilidad. Reflexiona sobre el cuidado para el que no solo se debe tener vocación. También son necesarias las técnicas, competencias y habilidades, junto con la experiencia.